Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta rueda, donde daremos cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno esta mañana. Me acompaña la consejera de Movilidad y Transición Digital por una de las cuestiones que han sido tratadas en el orden del día, en concreto la aprobación del decreto del mapa de ordenación del transporte público de viajeros por carretera en Castilla y León, con el que se pretende garantizar la cobertura de todos los municipios de nuestra comunidad autónoma. Posteriormente será la consejera quien detalle el contenido concreto de ese acuerdo. También entre los aspectos relevantes está la aprobación del proyecto de ley, que se arremetirá inmediatamente a las Cortes de Castilla y León, por el que se proceda a las rebajas tributarias en Castilla y León, conforme a lo que haya anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León. Recordarán ustedes que en el primer Consejo de Gobierno se presentó un plan de medidas de respuesta ante la situación de agravamiento de la crisis económica. Una de esas medidas, precisamente, era la rebaja de impuestos en Castilla y León. Durante todo este periodo se ha venido avanzando en esa dirección, se ha sometido a todos los trámites, el trámite de participación ciudadana, de gobierno abierto, de aportación de distintas consejerías, se envió para el informe del Consejo Económico y Social y, finalmente, para el informe del Consejo Consultivo. Y una vez que ha pasado, todos los informes jurídicos y la comisión de secretarios generales ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla y León en un tiempo ciertamente reducido. Ahora se envía el trámite parlamentario y esperamos que el Parlamento pueda ser debatido y pueda ser aprobado y entre en vigor con el objetivo de beneficiar al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. El primer mensaje es que estamos ante un compromiso que asumió el presidente Mañueco, que comunicó a la sociedad de Castilla y León y que hoy se cumple. Y, por tanto, aquello que se comprometió en un momento de agravamiento de crisis económica se cumple, es una realidad y se presenta, por tanto, un proyecto de ley de rebaja de impuestos en Castilla y León. Creemos que ante la situación económica que atravesamos, ante las dificultades de muchas familias, de muchos ciudadanos, de muchas pymes y autónomos, era el momento de bajar impuestos, de mejorar su capacidad de renta, de acceder a determinados bienes en un contexto de incremento de precios, en un contexto de incremento de tipos de interés y en un contexto también de anuncios por parte del Gobierno de incremento de impuestos. Aquí en Castilla y León bajamos impuestos, bajamos impuestos a las familias y a los ciudadanos, bajamos impuestos para favorecer el empleo y el crecimiento económico. Como ustedes saben, fundamentalmente la dirección de esta bajada de impuestos se concentra, por un lado, en la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas para todos los contribuyentes de Castilla y León. Estamos hablando de una reducción que es ya de aplicación para la declaración de la renta del año 2022, la de este ejercicio, la que se presentará hasta el 30 de junio del año 2023 y, por tanto, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2022. Es una rebaja del tipo mínimo de gravamen en un 5,3%. Nos sitúa como la comunidad autónoma con el tipo de gravamen más bajo de toda España, justo después de la Comunidad de Madrid y, por tanto, una comunidad desde el punto de vista de atractivo fiscal, como ya algunos informes nos han venido situando entre las comunidades autónomas más colectivas desde el punto de vista fiscal dentro del contexto nacional. Esto va a hacer que muchas familias tengan menos problemas para llegar a fin de mes, que se dé esa idea de que aquí en Castilla y León no subimos impuestos, los bajamos, apoyamos a las familias y apoyamos a todos los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma mediante la bajada de este tipo mínimo y, además, de forma compatible con el hecho de reducir impuestos fundamentalmente en el mundo rural. Lo hacemos fortaleciendo los apoyos a la natalidad para el mundo rural, el apoyo al emprendimiento en el mundo rural, los emprendedores que quieran adquirir un bien inmueble en el mundo rural destinado a la actividad productiva, pagarán solo el 2% en el impuesto de transmisiones patrimoniales, el apoyo a la continuidad de la actividad agraria y el nuevo relevo generacional con una bajada del 50% en el tipo de gravamen del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y, asimismo, el apoyo en el ámbito del mundo rural al sector cinegético mediante la eliminación de las licencias y tasas de caza y pesca. En el ámbito de las tasas, se bonifican las tasas de transporte, de acreditación de competencias profesionales, por la expedición de certificados de profesionalidad, por tasas en materia de industria y se congelan el resto de las tasas. Y, por último, eliminamos en Castilla y León el impuesto autonómico sobre la eliminación de residuos en vertederos. Sabían ustedes que tenemos solo en Castilla y León dos tributos autonómicos, este que les digo se elimina y, por tanto, tendremos apenas ya solamente un impuesto o un tributo de ámbito autonómico, un impuesto de los denominados tributos propios. En otro ámbito de cosas, la Consejería de Presidencia ha concedido una subvención para apoyar a las actividades de la Fundación de la Guardia Civil durante su semana institucional. Por lo que respecta a la Consejería de Economía y Hacienda, tres millones de euros destinados a la restauración de espacios afectados por la actividad minera, en este caso en el municipio de Favero y de Matallana de Torío. En el caso de Favero hablamos de 2,3 millones de euros y en el caso de Matallana de Torío de 600.000 euros. La Junta, además, aprueba las directrices vinculantes que permitan automatizar los trámites administrativos en los contratos públicos. Este es un aspecto muy importante que sitúa a Castilla y León en la vanguardia de España desde el punto de vista tecnológico en la tramitación administrativa. Saben ustedes que tenemos un programa específico en materia de tramitación de contratos públicos, el programa Duero. Lo que hacemos ahora es automatizar determinados trámites, aquellos que sean repetitivos, que no requieran decisión por parte del funcionario público, de tal forma que ahorraremos tiempo y trabajo a los empleados públicos, que podemos dedicar a otras finalidades en la medida en que se van a poder automatizar directamente estas materias. Dicho de otra manera, en todo lo que tiene que ver con la contratación administrativa, se podrán autorizar los procesos de automatización, por ejemplo, de las comunicaciones y modificaciones dirigidas a licitadores y contratistas, de tal forma que automáticamente el propio sistema informático prepara esas comunicaciones a licitadores y contratistas sin necesidad de que el funcionario público vaya preparando esos documentos, que a veces lleva tres y cuatro horas de trabajo, la incorporación, por ejemplo, al expediente de contratación de solicitudes y comunicaciones que puedan presentar los licitadores, las copias auténticas de documentos, los documentos administrativos electrónicos de actuaciones, el intercambio de datos o la formación del expediente electrónico. Todos estos documentos electrónicos y automáticos que se generen se van a proceder a la firma mediante sello electrónico y, por tanto, sin intervención necesaria de funcionario público a hacer tareas plenamente automatizadas y nos va a permitir destinar a los empleados públicos a tareas de mayor valor añadido. En otro ámbito de cosas, la Junta subvenciona con 1,1 millones la reactivación del comercio minorista de proximidad. En el ámbito de las infraestructuras ambientales hablamos de unas inversiones de 4,9 millones de euros, de los cuales 1,6 son convenios con cinco entidades locales para el abastecimiento de agua, tienen ustedes la relación de las mismas, 1,2 millones de euros para el abastecimiento de agua en Quintanar de la Sierra en Burgos, 1,1 millones para la clasificación de vías pecuarias en diversas provincias de Castilla y León y un millón de euros para la remodelación de la ETAP, de la Estación de Tratamiento de Trabajo Votable, en Alba de Tormes, en Salamanca. Asimismo, una aportación para el Instituto de la Construcción de Castilla y León para organizar su congreso. En el ámbito sanitario son destacables actuaciones por 2,4 millones de euros en León, por 934.000 euros en Segovia, por 700.000 euros en Valladolid y, quizás de forma más importante, los 630.000 euros para la mejora de los espacios existenciales en el Hospital del Bierzo, que nos va a permitir, entre otras funcionalidades, la posibilidad de trasladar el servicio de hemodiálisis a otra ubicación que genere más confort y liberar este espacio para unas actividades para el funcionamiento en mejores condiciones del centro. En Zamora también se destinan aportaciones para el equipamiento del diagnóstico por imagen. En el ámbito de educación estamos hablando de 3,5 millones de euros para el plan complementario de investigación en comunicaciones cuánticas, que se realizará con el Centro de Supercomputación de Castilla y León-Scaile y, por tanto, Castilla y León, en colaboración con otra serie de entidades y, a través de esta iniciativa, 3,5 millones de euros de aportación, va a estar a la vanguardia de España en comunicaciones cuánticas, lo que nos va a seguir a permitir avanzando en algunas tareas, como pueda ser todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad basado en estos modernos principios tecnológicos. Y, por último, se renueva el nombramiento de los presidentes de los consejos sociales de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, que recae en las mismas personas que venían desempeñando sus funciones hasta ahora. Al margen de estas cuestiones, que todas ellas las tienen con más detalles en la información que se les ha remitido por escrito y que estamos a su disposición, por si desean cualquier aclaración, dos elementos más que hemos repasado en el Consejo de Gobierno. Por un lado, informado sobre la situación del pago a proveedores, de acuerdo con los últimos datos, Castilla y León, en el primer semestre del año, tiene un periodo medio de pago a proveedores de 20,9 días frente a 22,3 días del conjunto nacional. No solamente cumplimos el periodo medio de pago a proveedores por debajo de los 30 días, sino que, al estar en esos 21 días, estamos claramente por debajo de la media nacional y, por tanto, en este momento de tanta dificultad, de tanto problema. Para muchos autónomos, para muchas pymes, es importante seguir pagando a tiempo, seguir haciendo posible que los proveedores de las Administraciones públicas cobren sus facturas desde que las emiten en un tiempo ciertamente reducido. Y, en segundo lugar, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural nos ha informado sobre el anticipo del pago de ayudas a agricultores que, en un contexto de crisis como el actual, pues ayudan a mejorar la situación de solvencia y tesorería de las explotaciones agrarias. Estamos hablando de 35,2 millones de euros de anticipos en el pago de las subvenciones excepcionales que se han puesto en marcha vinculadas a los sectores ganaderos en este contexto, los que más dificultades pasaban, las vacas nodrizas, el vacuno de cebo, el ovino caprino, la avicultura de carne y el sector cunícola. Y a estas cantidades de 35,2 millones, según el anticipo que habíamos realizado ya en el mes de junio, de 28,5 millones de euros para otros sectores ganaderos, como son los de aptitud láctea, el vacuno de leche y el ovino caprino. En total hemos podido adelantar 63,7 millones de euros de ayudas a explotaciones agrarias, fundamentalmente en el ámbito ganadero, que están pasando serias dificultades y problemas y que les va a permitir disponer, con un poco más de margen, de esa tesorería en un contexto de incremento de costes, de reducción de márgenes, cuando no de entrada en pérdidas e incluso de subidas de tipos de interés que les hacen más difícil en este contexto su existencia. Si a eso unimos el debate en torno a que se les señala como responsables del incremento de los precios al sector agrícola y ganadero, me parece que ese tipo de ayudas e iniciativas vienen a ayudar claramente a un sector productivo que lo necesita, que está pasando problemas y que para nada es culpable de la situación del alza de los precios, sino que sí es víctima de esta situación y de estas condiciones. Y, sin más, pues te doy la palabra a la consejera de Movilidad y Transición Digital para que nos detalle el contenido del punto del día que les he indicado anteriormente. Muchas gracias, portavoz. Muchas gracias a todos. Voy a pasar a detallar la aprobación del decreto que aprueba el mapa de ordenación de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, que hemos finalizado y que, además, coincide con el inicio mañana de la Semana Europea de la Movilidad. El objetivo que tenemos con este mapa es presentar una estrategia, definir una estrategia para modernizar y rediseñar la red de transporte público por carretera para los próximos diez años, garantizando la cobertura total de la población y favoreciendo la cohesión y vertebración social de Castilla y León. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una accesibilidad universal, interconexionado, con un sistema de transportes intermodal, sostenible, flexible, de calidad. Para llegar a la fase que hemos presentado hoy de esta aprobación, en el que se ha aprobado este mapa de ordenación, hemos pasado por unas fases previas, en el que ha habido participación pública, información al ciudadano, sometimiento al Consejo de Transportes, al Consejo Económico y Social, al Consejo Consultivo de Castilla y León y, sobre todo, destaco el consenso con el sector de transporte por carretera de Castilla y León. La nueva configuración de transportes de Castilla y León es un compromiso de esta legislatura. Hoy hemos aprobado el mapa, que será la primera fase que dará lugar a los posteriores anteproyectos, que se someterán de nuevo a información pública y de los que luego hablaremos. Una vez aprobados los anteproyectos, pasaremos a los proyectos de explotación de las distintas zonas y esos proyectos de explotación serán los que saldrán a licitación con las nuevas concesiones, que estarán vigentes durante los próximos diez años. La configuración de este mapa se ha basado en toda la legislación actual y de referencia, pero he de destacar aquí la Ley 9.2018 de Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León, en la que se establecen los principios básicos y líneas de actuación que han de servir de pautas esenciales en el desarrollo del modelo de movilidad en nuestro territorio. Para llegar a la configuración de este mapa que hoy hemos aprobado, se ha realizado un diagnóstico y un análisis previo del marco territorial y demográfico de Castilla y León, de los polos de movilidad y del sistema de transportes. ¿Cómo? Hemos analizado los distintos servicios públicos que tenemos en todo nuestro territorio. Hemos analizado los nodos industriales, los transportes por ferrocarril y aéreo y también la interconexión de todo nuestro transporte. Y con ello hemos podido poner encima de la mesa lo que regulará el futuro transporte regular convencional, el transporte a la demanda y el transporte metropolitano, así como el transporte de prestación conjunta. Para esa configuración se han diseñado una planificación con tres ejes estratégicos. El primero, un transporte comprometido con la ciudadanía. El segundo, un transporte comprometido con la sostenibilidad. Y el tercero, un transporte comprometido con la transformación digital. Si hablamos del compromiso con la ciudadanía, con este nuevo mapa daremos una cobertura total a la población de todo el territorio de Castilla y León, para favorecer la accesibilidad universal al sistema de transporte por carretera. Se flexibilizarán las condiciones de explotación de los servicios para permitir su adaptación dinámica a la evolución de las características poblacionales y socioterritoriales. Los servicios explotarán bajo la modalidad de concesiones por zonas, que permitirán una mayor eficacia y eficiencia en el sistema. Y se integrarán las diferentes fórmulas de prestación del servicio de transporte por carretera, el regular convencional, el de la demanda y el de prestación conjunta. En esta misma línea, también comprometiéndonos con la ciudadanía, potenciaremos el transporte a la demanda. Se prevé que con este nuevo mapa podamos dar servicio a más de 1,7 millones de potenciales viajeros anuales. Se proporcionará un transporte adecuado a las necesidades de todos los usuarios, optimizando los recursos y adecuando la circulación de los autobuses a los viajeros. Y he de destacar que este transporte a la demanda que ya tenemos implantado en numerosas zonas es y seguirá siendo gratuito a través del bono rural de manda. También, y como novedad, en este futuro nuevas concesiones, se integrará el transporte escolar en el transporte regular. Ya venimos trabajando y tenemos algunos servicios integrados a día de hoy y con esto conseguiremos integrarlos todos. De esta manera, compartiendo recursos, conseguiremos un sistema más eficaz y más eficiente, destacando que siempre se garantizarán y prevalecerán las plazas escolares, tanto de los niños escolares como de los monitores que les acompañan en estos servicios. En cuanto al segundo eje, el de la sostenibilidad, necesitamos y potenciaremos tener una flota moderna con energías sostenibles, reduciendo las emisiones de CO2. En cuanto al mantenimiento del nivel del empleo, he de destacar la firma de un acuerdo con el sector para la subrogación de todos los trabajadores que actualmente prestan los servicios una vez que se resuelvan los futuros contratos. Se incentivará el asociacionismo o la agrupación de empresas para hacer un sistema más eficiente en todo el territorio. Y de cara a poder llegar a esta nueva flota moderna de autobuses y sistemas de transporte, destacar que ya hemos sacado una convocatoria desde la consejería para la transformación de flotas dotada de 12,4 millones de euros. Está en vigor ahora mismo y ha tenido muy buena aceptación por parte del sector. El tercer y último eje, que es el de transformación digital, buscamos unos sistemas inteligentes de transporte con un equipamiento que tenga un sistema de ayuda a la explotación, un sistema conectado con el ciudadano, con webs, con app y sistemas de pago a bordo sin necesidad de utilizar efectivo. La tecnología que debe disponer la Administración es necesaria y apotenciaremos la implantación de estos sistemas tecnológicos en el transporte. Para ello, está previsto emplear los fondos europeos dotados con más de 30 millones de euros que sacaremos en los próximos meses y que permitirán implantar un sistema de transporte inteligente en nuestra comunidad. Por último, y ya para cerrar, vamos a analizar un poco los pasos que nos quedan una vez aprobado este mapa. El siguiente paso es la presentación de los anteproyectos de explotación. Ahí definiremos paradas, itinerarios, calendarios, vehículos, recursos humanos necesarios. Evidentemente, esto lo remitiremos a los principales agentes. Necesitaremos la participación pública de las entidades locales del sector del transporte. Con ello, se definirán los proyectos de explotación y, una vez aprobados, se sacará licitación para los contratos de explotación, que estarán vigentes durante los próximos diez años. Con todo ello, conseguiremos un sistema de transportes que vertere el territorio de Castilla y León, que sea eficaz, que sea eficiente y que llegue a todos los ciudadanos de nuestro territorio. La fase de información pública, en esta fase de información pública que abriremos con los futuros anteproyectos. Invitamos a todos los ciudadanos, a las entidades locales y a los actores del transporte a que participen y nos hagan llegar todas sus propuestas. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Pues, muchas gracias, consejera. Y estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen este oportuno formular bien sobre estas cuestiones, sobre cualquier otra. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Yo quería preguntarle, en relación al proyecto de ley que nos ha presentado, si se mantiene la previsión de que se apruebe en lo que queda de año para que esté ya operativo con efectos retroactivos, o sea, este año en 2023. Por un lado, quería preguntarles también si se ha debatido en el consejo sobre el anuncio de ayer del vicepresidente en relación al estudio de viabilidad de la central de Garonia y si la Junta comparte hoy la necesidad de encargar ese estudio. Y, por último, quería preguntarles, falta un mes para que se cumpla el plazo estatutario para que llegue a las cortes los presupuestos. No sé si se trabaja ya en la elaboración, por ejemplo, del techo de gasto o de algún otro parámetro que marque el inicio del proceso de elaboración de las cuentas. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, pues, muchas gracias. En primer lugar, el hecho de su aplicación retroactiva para este año 2022 es independiente del momento de aprobación y, por tanto, ahí figura esa retroactividad desde el 1 de enero del 2022 y, por tanto, para las personas que presenten su declaración de la renta correspondiente al año 2022 se rebajarán de esta…, se beneficiarán de esta rebaja de impuestos que hacemos en Castilla y León y que nos sitúa como la segunda comunidad autónoma de España con el tipo de grave más reducido en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El que se pueda aprobar en un momento u otro ya no depende de la Junta de Castilla y no depende del Parlamento, del trámite parlamentario y, por tanto, lo que nosotros estamos es a disposición del Parlamento para informar, para asistir, para comparecer, si fuera preciso, en relación con este proyecto de ley y, naturalmente, en función de que hubiera una enmienda de totalidad o posibles enmiendas parciales, pues, lógicamente, el plazo se dilatará. Pero nosotros lo que venimos es a asegurar que, independientemente del plazo, la retroactividad sobre la renta se produce, no así sobre el tema del impuesto de transmisiones y otros que, lógicamente, algunos ya se han venido cobrando con carácter previo. Y esta afirmación mía no impide ni viene a prejuzgar el derecho que tienen los grupos parlamentarios de presentar cuantas enmiendas estimen oportuno. Y, por tanto, no interpreten en esto que la agilidad dependerá de la solicitud de que no presenten enmiendas, sino que, lógicamente, tienen capacidad para hacerlo. Y es el Parlamento el que les corresponde ahora a su tramitación. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, asumir el compromiso que asumimos y llevarlo a cabo. El presidente Alfonso Fernández Mañueco anunció esta iniciativa y hoy es una realidad en lo que corresponde a la Junta de Castilla y León y esperemos que sea una realidad en lo que sea, posteriormente, el trámite parlamentario. Me pregunta usted sobre la posición de la Junta de Castilla y León en torno al tema de la energía nuclear. Ahí coincidimos claramente en cuatro aspectos. Primero, la Junta de Castilla y León siempre se opuso al cierre de la central nuclear de Garoña. Recordarán ustedes que esta es una posición que hemos mantenido de siempre. Nos pareció aquel un cierre precipitado, como nos pareció también precipitado el cierre de la minería, el cierre de las térmicas, y hoy estamos pagando las consecuencias en términos de coste de la energía, en términos de riesgo sobre el aprovisionamiento de esta energía. En segundo lugar, lo que estamos nosotros solicitando es que se puedan utilizar todos los medios de energía disponibles en el mercado dentro del mix. Es verdad que Castilla y León es una comunidad autónoma que produce más energía que la que consume, que exporta energía al resto de España, pero España es un país deficitario y, por tanto, tenemos la obligación en este momento, como país, como España, de aprovechar todas las posibilidades de producción energética que se presentan ante nosotros y, por tanto, hacer posible esta soberanía energética, esta disposición de recursos y, sobre todo, intentar abaratar el coste de la energía que hoy pagan los consumidores, las familias, los autónomos, las pymes y las empresas. En tercer lugar, nos parece que dentro de este contexto es muy importante posibilitar la ampliación del periodo vida útil de las centrales nucleares que están en funcionamiento, porque si ya tenemos un problema energético serio y se establece un periodo de finalización de la actividad de las centrales energéticas, se genera más inquietud y más incertidumbre que nada conviene a estos precios. De los 18 países que la Unión Europea tiene hoy centrales nucleares, 17 han autorizado la prórroga de las mismas. Solo queda España por permitir la autorización de esta prórroga, que es tanto más imprescindible cuando la Unión Europea ha señalado que estamos ante una energía calificada como energía verde, al no emitir CO2. Y, por último, que nosotros, como comunidad autónoma, en el ámbito competencial que nos compete, pues nos correspondería, en su caso, tramitar las iniciativas que se presenten por parte de promotores en relación con estos asuntos. Y, por tanto, que aquí tiene que siempre primar más la tecnología sobre la ideología y, por tanto, que no sean criterios ideológicos los que determinen previamente el no a una actividad, el no a una diversificación de fuente energética, sino que sean cuestiones de promotores, cuestiones tecnológicas y, por tanto, cuestiones de bajada del precio de la energía y de apoyo a los consumidores de un producto tan necesario y tan imprescindible en este momento. Y creo que la tercera pregunta que usted me formulaba es en torno al plazo de presentar el presupuesto. Nosotros seguimos barajando, efectivamente, con el plazo que establece el Estado de Autonomía. Esta misma semana hemos tenido varias reuniones ya con algunas consejerías avanzando en el ajuste de las cantidades. Saben ustedes que en la primera carga siempre la demanda de los consejeros es algo superior a las posibilidades financieras de las que disponemos. Y, por tanto, hay que proceder a una fase de realismo, de intentar hacer posible que los gastos que vamos a abordar y las inversiones coincidan con los ingresos de los que vamos a disponer durante el próximo ejercicio. Hay una muy buena disposición por todas las partes. Nuestra idea es presentar también el techo de gasto en breve e ir resolviendo algunas de las cuestiones que tenemos todavía en duda y que afectan también al cierre final del presupuesto. Quizá la más importante de todas ellas es cuál pueda ser la evolución de las retribuciones de los empleados públicos, que en otras circunstancias, en otros momentos, podríamos tener una idea más precisa, pero hoy, en un contexto de inflación superior a los dos dígitos, pues, lógicamente, el cauce de decisión por parte del Gobierno y de aprobar esta normativa básica es muy amplio y, por tanto, el que sea una cifra u otra finalmente va a afectar y mucho a cuál es la posibilidad financiera para el resto de los capítulos presupuestarios que requieran financiación. Pero tenemos un buen clima de diálogo dentro del Gobierno en torno a este asunto. Tenemos claros los objetivos y sabemos que tiene que ser un presupuesto orientado a lo que atravesamos en este momento, que es una crisis económica, una situación de favorecer la creación de empleo, el crecimiento económico, de consolidar cuanto antes alcanzar el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia, pero también de ayudar a las personas que más lo necesitan y mejorar los servicios públicos que ofrecemos al conjunto de las personas de Castilla y León. Sí, pero no aclarado si van a presentar o no el recurso, o el recurso, perdón, el INSS, si van a elaborar o no el informe y si eso va a ser una cuestión de todo el Gobierno de la Junta o de la Consejería de Industria, como planteaba ayer el vicepresidente. Sí, y ¿quién pagaría ese informe? Completando la pregunta del compañero. Ayer la Junta emitió una nota al respecto donde lo aclaraba, cuál es la consejería que tiene la iniciativa de esta materia. Lógicamente, se asigna a una consejería y será la que lleve a cabo este proyecto, siempre dentro de la ley, siempre dentro de la norma y siempre con la máxima transparencia posible. ¿Pero qué? ¿Lo va a hacer la Consejería de Industria? Sí, sí, sí. En este caso, la posibilidad, un informe en el que se evalúe la posibilidad de abrir Garoña, ¿lo va a hacer la Consejería de Industria? Ayer se anunció así en la nota de prensa, efectivamente. Sí, lo va a hacer. Vale. ¿Qué posibilidades hay desde la Junta, desde ahora, de los de viabilidad para la apertura o no de instalaciones que, al fin y al cabo, son privadas? Bueno, nosotros estamos aquí siempre para conocer la realidad autonómica y para apoyar las iniciativas que creen empleo y riqueza. Y, en todo caso, sí le puedo asegurar que esa cuestión sobre la que usted plantea se va a hacer siempre dentro de los procedimientos de la ley de contratos, siempre dentro de la ley y siempre con la máxima transparencia de la que seamos capaces. Cerro el capítulo de Garoña. A mí me gustaría saber, en la agencia esta de la salud, si apoya la candidatura de León o Salamanca-León. En su momento dijimos que Salamanca nos parecía que reunía las condiciones más adecuadas para asumir ser sede de esta agencia del medicamento. De la forma que hemos pedido para León la sede de la agencia aeronáutica y aeroespacial en todo el contexto nacional. Son dos sedes que se han planteado y creemos que si la decisión es por motivos técnicos, por motivos de la vocación de cada una de esas ciudades, tenemos muchas posibilidades de que, al final, ambas ciudades sean beneficiarias de esas instalaciones. León tiene una clara vocación de referencia en el contexto nacional en el ámbito aeronáutico y aeroespacial, no solo por su aeropuerto, también por su escuela de aeronáutica y también por el hecho de que dentro del parque tecnológico tiene bastantes empresas vinculadas al sector aeronáutico y tiene alguna investigación específica en esa materia. Y en el caso de Salamanca, aparte de que quizás sea la universidad, no solo la más antigua de España y del contexto iberoamericano, sino también la que tiene un número muy importante de formación en el ámbito biosanitario de muy diversas características, no solamente médico, sino también farmacéutico y también en torno a las instalaciones que existen e impresas en el sector, pero también en el ámbito científico, pues creemos que reúne muy buenas condiciones para albergar esa agencia de la salud pública. Decía usted, no sé si el medicamento es la salud pública. O sea, que se apostaría la de salud para Salamanca, la aeronáutica para León. A ver, no te quiero ir espacial, sí. Por parte de la Junta. Sí. Vale, gracias. Esa es la… y además es lo que le hemos transmitido al Gobierno también. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar si ustedes se han puesto en contacto o han tenido alguna conversación con Nuclenor o las dos empresas que son propietarias de la central de Garoña para dar el paso este de hacer el informe, si lo hacen con conocimiento de las empresas. Y luego, si usted es el consejero en el que está, que asume las competencias de energía, que está el EREM, ¿por qué el informe lo hace industria y no lo hace su departamento? Bueno, es una actividad que también es creadora de empleo y, por tanto, aquí no es tan importante el quién, sino el qué. Y, lógicamente, nosotros lo que decimos es que hay que respetar las decisiones que pueda llevar a cabo el promotor y, por tanto, también la iniciativa del promotor. Eso no quita para que, en un momento de tanta dificultad como el que atravesamos, donde tantas personas pasan problemas, pues la Junta de Castilla y León pueda hacer sus estudios y sus conocimientos en torno a este asunto. Y, lógicamente, no partimos con esto de una idea prejuzgada, sino que entendemos que debe primar siempre el objetivo del beneficio a los ciudadanos por encima de la ideología. Si al final hay una propuesta, hay una iniciativa en este asunto, pues tendrá su trámite, el trámite administrativo que corresponde, no solamente en la Junta de Castilla y León, también en otros ámbitos, y, por tanto, eso es lo que haremos. Sí, pero ¿ustedes han hablado con las empresas? ¿Deduzco o no sé si se puede deducir de la respuesta que me ha dado que no se han puesto en contacto con las empresas antes de elaborar este informe o de plantear hacerlo a nivel institucional? Quizá tendría que ser, en ese caso, las empresas las que, si lo desean, pues presenten su proyecto. Hasta el día de hoy no lo han presentado y, por tanto, no ha habido ninguna tramitación, pero si la hubiera en el futuro, también les informaríamos con transparencia. Sí, sobre este mismo asunto, el líder socialista, Luis Tudanca, ha dicho que la elaboración de este estudio de viabilidad sería un desfalco y ha tildado al Gobierno de Circo por la situación que se está dando ante la elaboración o el anuncio de la elaboración de este informe. No sé qué le tienen que responder. Bueno, lo primero es que hay un problema muy serio por parte de muchas personas de Castilla y de España en relación con el coste de la energía. Esto es algo que sufren muchas personas y que padecen también las decisiones equivocadas en materia energética que nos han llevado a aumentar nuestra dependencia del exterior. Este es uno de los problemas fundamentales que hoy tenemos, que hoy tiene el conjunto nacional y, aunque en Castilla no estamos colaborando solidariamente con el conjunto de España, sí que estamos atravesando un problema de muchísimas dificultades que no es bueno ignorar. A partir de ahí, pues dejar claro que el desarrollo de esta iniciativa se va a hacer siempre conforme a la ley, siempre conforme a todos los informes que pudieran ser necesarios en materia jurídica al respecto y siempre garantizando la máxima transparencia en el procedimiento y, por tanto, dando seguridad a todos aquellos que tengan alguna duda al respecto. Sí, buenos días. A mí me gustaría que nos justificase directamente el porqué de la necesidad que la Junta, según el comunicado de ayer, estima que existe para hacer ese informe de viabilidad, que justifique ese informe. En segundo lugar, sí comparte las palabras del vicepresidente de la Junta, que hizo ayer en Garoña, del proyecto de una Garoña con dos reactores nuevos que podrían entrar a funcionar en 2030. Bueno, los proyectos los tienen que presentar, como es natural, los promotores y, por tanto, serán ellos los que tengan que identificar si desean algo y, si desean algo, qué es lo que desean y, en su caso, presentar la correspondiente solicitud y a las Administraciones públicas proceder a su tramitación. Le digo que cualquier fuente que venga a contribuir a resolver el problema de energía que tenemos es positiva, pero quizá lo más urgente en este momento es modificar la normativa para permitir la extensión, el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares, porque, lógicamente, en un contexto como el que vivimos, que se anticipe el cierre de las centrales nucleares en España, las que están funcionando, las que vienen promoviendo energía, es una mala noticia. Y, por tanto, hay ahí una posición que compartimos claramente en torno a la necesidad de alargar la vida útil, en torno a la necesidad de diversificar nuestro mix energético, que la energía nuclear en este contexto, alargando la vida útil, tiene su cabida, que es una energía verde, como así ha decidido la propia Unión Europea, que nosotros nos opusimos en un momento al cierre de la central de Santa María de Garoña y que, si hubiera algún proyecto en torno a este asunto o cualquier otro, pues nosotros –y animamos a la resto de las Administraciones públicas a que hagan lo mismo–, pues tramitaríamos ese expediente, atendiendo siempre al cumplimiento de la ley y a los principios tecnológicos, más allá de las cuestiones ideológicas, que siempre pudieran haber en estas cuestiones. Al margen, consejero, al margen de lo que diga el informe ese, ¿usted cree que se puede abrir Garoña después de diez años? –Pues esto lo tienen que decir los promotores, que son los que en su caso tienen que plantear… –Ya sé, Pepe, Pepe, sí, perdón. –Ya sé que lo tendrá que decir el informe, los técnicos, pero ¿usted está convencido? ¿Usted tiene alguna duda? –Aquí no se trata de lo que yo piense, pero si a usted me pregunta le diré, primero, es un error cerrar en este momento las centrales nucleares que están funcionando y que nos están promoviendo energía. Fue un error cerrar anticipadamente en su momento Garoña, de aquella forma tan precipitada. Hoy lo vemos, quizá hoy todavía más, cuando el precio de la energía ha subido y cuando el coste de la energía es tan alto. Fue un error cerrar las térmicas y las minas como se hizo de forma tan precipitada. Y quien tiene que decidir sobre inversiones en esta materia es el promotor. Son los promotores que son quienes arriesgan su dinero, quienes ponen sus recursos, quienes tienen que hacer las cuentas, quienes conocen el mercado, quienes conocen el sector y a las Administraciones públicas, nos corresponde en su caso, si hubiera solicitudes, que eso es algo que a día de hoy no lo ha habido, pues tramitar la solicitud al respecto. Relacionado con esto, el vicepresidente ayer planteaba que una de las razones por las que él creía que las empresas habían decidido cerrar la central era que estaban ahogadas por impuestos verdes. Hoy nos plantean la supresión del impuesto de eliminación de residuos de vertederos, por lo que leo en la documentación, motivado porque ya hay un impuesto nacional que ya graba esa cuestión y hubiera doble imposición. No sé si corre peligro el otro impuesto, llamémoslo verde, que la Junta de Castellón tiene, creo recordar. Si eso está en la… cabe que el informe que van a encargar lo plantee como una manera de animar a las empresas a que reabran alguna instalación, si ese impuesto va a seguir o se lo plantean quitar. Y ya aprovecho, si nos puede recordar, por favor, qué cuantía se recaudaba con el impuesto de vertederos en el último año que tengan controlado y la que se recaudó en el último año que tengan controlado con el otro impuesto, creo recordar, era por la evacuación de las hidroeléctricas, ¿no? Sí. Bueno, primero, no está previsto modificar ese otro tributo, que tampoco era un tributo que tuviera que ver con el ámbito nuclear, pero por distintas cuestiones y, por tanto, no asociaría un impuesto a esa cuestión porque son hechos imponibles diferentes. No está previsto su modificación a día de hoy en nuestra comunidad autónoma. Ese sería el único impuesto propio, autonómico, que todavía sigue en Castilla y León. El resto no los hemos puesto en marcha o se han ido eliminando. Saben ustedes que hay comunidades autónomas que tienen ocho y diez impuestos de tributos propios, de tributos autonómicos. O sea, ciudadanos de España que pagan ocho y diez impuestos en sus comunidades autónomas. Nosotros estamos, lógicamente, en el lado contrario, donde solo se paga un impuesto, que encima es un impuesto que no es repercutible sobre los ciudadanos de Castilla y no es exclusiva, porque, lógicamente, dentro de una tarifa que es de contexto nacional. Y no les sé ahora decir la cifra exacta. Quizás, si le podemos preguntar de memoria, creo que se recordaban del orden de 20 millones de euros, pero no lo tengo ahora en la cabeza. No, 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 por el que eliminamos. El otro era algo más, sí. Si se lo podemos ofrecer a lo largo de la rueda de prensa, lo ofrecemos y si no, se lo traemos más tarde, ¿no? El otro creo que era algo más. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y DESDE LA CONSEJERÍA Y DESDE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y DESDE LA CONSEJERÍA vamos a defender la puesta a disposición de todos los ciudadanos del transporte público, ya sea por carretera, ya sea por ferrocarril. Somos conscientes de esta modificación de horarios que supone para la gente del Bierzo una dificultad para llegar a Madrid y se lo trasladaremos a la operadora de este sistema de transportes. Esta y otros temas que tenemos en transporte ferroviario y en lo que estamos trabajando con RENFE. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, buenos días de nuevo. Yo quería preguntarle al portavoz si han abordado en el Consejo de Gobierno ya el calendario laboral, que creo que está pendiente de aprobación, y si finalmente se ha optado por unas fechas concretas, dado el baile de cambios de última hora. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA. Pues todavía no lo hemos aprobado. En el momento que lo aprobemos, pues les informaremos. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Qué fechas barajan? SEÑOR PRESIDENTA. Pues no lo hemos aprobado y, por tanto, tampoco lo hemos debatido. Por plantearle de otra manera algo que le planteaba antes. Si, por ejemplo, empresas como Acor, Renault, Michelin le piden a la Junta que les licite un informe de viabilidad para implantar una nueva fábrica, un nuevo proyecto, la Junta va a asumir la elaboración de ese tipo de informes de viabilidad. No sé si se ha venido haciendo alguno hasta ahora y si es el plan hacerlo a partir de ahora. Pues si esas empresas que usted dice tienen proyectos de poner en marcha nuevas empresas y nuevas fábricas, van a contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León en lo que necesiten y que esté dentro de la ley. Y, por tanto, usted citaba Michelin, Renault, Acor, cualquiera de ellas que quiera crear empleo en Castilla y León, pues va a tener en la comunidad autónoma una administración amiga, una administración que les va a poner la forma roja, una administración que va a facilitar su empleo, que va a facilitar su trabajo en esta tierra. Y, por tanto, en la medida en que podamos apoyar esos proyectos y que esté dentro de la ley, lo vamos a hacer. Pero hasta el punto de licitar un estudio de viabilidad de un proyecto que al fin y al cabo será suyo. Y yo no sé también si la Junta, y en su caso como consejero de Economía, si entiende que una administración puede hacer un estudio de viabilidad sobre algo que usted dice, que es que tiene que ser la propia empresa la que decida si da el paso o no, en qué condiciones, con qué características. Quizá para tranquilizarle, lógicamente, el que se pueda hacer o no, como va a tener su trámite administrativo y sus informes jurídicos, pues eso es lo que nos va a dar mucha garantía a todos los ciudadanos y también a los propios empleados públicos que también tienen el expediente. Al margen del estudio, no sé si tienen también previsto solicitar al CSN algún tipo de informe que avale la continuidad de la planta autónoma, porque han pasado ya unos años desde que terminó con su actividad. Bueno, creo que ese informe lo tendrían que solicitar los promotores. En todo caso, nosotros lo que le solicitamos al Gobierno es que modifique la normativa vigente para hacer posible la prórroga de la vida útil de las centrales actualmente funcionando, que son bastantes todavía en España, que proveen mucha energía y no solamente es una energía importante, es una energía barata y es una energía de base, que garantiza la continuidad del sistema e incluso en el momento en que las renovables no pueden ofrecer esa aportación energética en un contexto donde la energía es difícil de almacenar. Buenos días. Me gustaría saber, también al hilo de la central nuclear de Garoña, por qué pasan ustedes de decir la semana pasada que no van a pedir reabrir Garoña a ahora tomar esta postura y luego también sobre este estudio, ya que ha sido anunciado la propia central como si fuese, o por lo menos yo lo entiendo así, como si quedase poco tiempo para que se lanzase esa licitación, cuándo se va a sacar, por cuánto dinero y cómo se va a justificar a todos los castellanos y leoneses que haya que destinar ese dinero a realizar el estudio. Luego, a mayores también me gustaría saber, ya que Núcleo Nor se posicionó en contra de la propuesta de Vox de retomar Garoña, si no es suficiente la opinión de quienes han gestionado la central y que la cerraron por dejar de ser viable, ya que el propio vicepresidente anunció que lo óptimo o lo que él consideraba sería poner dos reactores, por qué esta decisión depende de la propia empresa privada. Y, por último, sobre este tema, se han hablado con el senador Javier Maroto, que en su etapa de acalde de Vitoria votó en contra de la reapertura y celebraba, como han reflejado así las redes sociales, el cierre definitivo. Y en otro apartado, en el tema de los impuestos, ¿cuánto estiman ustedes que va a ahorrarse una persona con esta rebaja de forma media? Y también me gustaría saber la mediana que han hecho de cómo se va a ver afectada a las familias y a las personas. Y cómo va a afectar la supresión de los impuestos a las arcas autonómicas, sobre todo destinados a los servicios públicos que ustedes van a tener que elaborar en el presupuesto. Muchas gracias. Sí, son varias preguntas. Procuraré contestar a todas ellas, a ver si es posible, incluso en el orden que ustedes las han formulado. La posición de la Junta es la misma hoy la semana anterior, que es que la capacidad de iniciativa para proceder a construir una instalación de esas características es siempre de los promotores, de los dueños, de los propietarios, de los que arriesgan su dinero. Tienen que hacer ellos las cuentas, tienen que hacer ellos el proyecto y tienen que hacer ellos su presentación ante las autoridades correspondientes para la tramitación administrativa. Y, por tanto, eso no es sustituible por parte de la Administración. Nosotros no vamos a pedir ni a sustituir en esa tarea a nadie. Y, por tanto, seguimos pensando lo mismo hoy que entonces, que tienen que ser ellos que lo hagan. Les he dicho que el procedimiento va a ser conforme a la ley y con transparencia. Y, por tanto, me ha preguntado usted el cuándo, el cuánto, el cómo. Estas cuestiones les iremos informando a través de la consejería correspondiente, pues, a medida que se vayan convocando los procedimientos, para que tengan la información precisa de todo ello, de los plazos de convocatoria, etcétera, etcétera. En términos de cuánto ahorro, cómo va a afectar la bajada de impuestos a nuestra comunidad autónoma, si esto tiene algún impacto sobre los servicios públicos, quizá partimos siempre de una idea, que es pensar que cuando se suben impuestos se mejoran los servicios públicos y cuando se bajan los impuestos se ponen en riesgo los servicios públicos. En Castilla y León hemos demostrado que no es así, que somos capaces de tener impuestos bajos, de estar entre las comunidades autónomas con los impuestos más bajos de toda España y, a la vez, estar entre las comunidades con los mejores servicios públicos de toda España y tener poco déficit público y tener poca deuda pública. Este es el caso de Castilla y León. Estamos entre las comunidades con el impuesto sobre la renta más bajo de toda España. Estamos, como la comunidad autónoma, con el mejor tratamiento fiscal a las familias, entre las que tienen medidas fiscales específicas para el mundo rural y, a la vez, encabezamos la calidad de los principales servicios públicos dentro del contexto nacional. Por contra, hay otras comunidades autónomas que tienen los impuestos muy altos y tienen servicios públicos entre los menos valorados del conjunto nacional. Por tanto, no es cierto que, por subir impuestos, estemos necesariamente renunciando a ingresos y, por tanto, renunciando a la gestión de los servicios públicos. Primero, porque tenemos que ser cada día más eficientes en la gestión de los servicios públicos y, segundo, porque a veces se bajan impuestos y, con eso, se contribuye al crecimiento económico, se contribuye a la creación de empleo y más gente pagando impuestos, aunque cada uno de ellos paga un poco menos, al final la recaudación puede ser mayor. La experiencia la tuvimos con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. En el primer año de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones pusimos en el bolsillo de los ciudadanos 153 millones de euros de más de 20.000 contribuyentes en donaciones que hubieran pagado este impuesto y no lo pagaban. Y que esto no es necesariamente una caída de la recaudación tributaria, porque, muy al contrario, nunca recaudamos esa cifra en materia de sucesiones, porque nunca hubo tantas como la de la semana de la semana. Y muchas de esas donaciones se convirtieron, posteriormente, en recaudación para la Administración en forma de transmisiones patrimoniales. Padres que donaban a hijos, abuelos que donaban a nietos, y estos, con esa donación, lo que hacían es realizar una transacción que era grabada por el impuesto de transmisiones patrimoniales y, por tanto, pagaban impuestos. En definitiva, al final lo que hemos hecho posible es bajar impuestos, recaudar una cantidad mayor como consecuencia de la evolución de las bases imponibles y de los hechos imponibles y, a la vez, consolidar nuestros servicios públicos. Eso es muy importante para todos nosotros. Sí, Alilo, ya sé que le he hecho muchas preguntas. Le falta responderme dos, tres, bueno, si consideramos. Si no es suficiente la opinión de quienes han gestionado, o sea, de Núcleo Nor, la central y la que la cerraron por verla inviable, y si han hablado con el senador Javier Maroto. Y luego, del tema de impuestos, si usted la estimación que han hecho de ahorro familiar me la podría trasladar, no sé si ahora o en algún momento, la media y también la mediana, que yo creo que son dos medidas que nos permiten conocer cómo se va a ver reflejada esta medida. Muchas gracias. Muy bien. La opinión de los promotores es muy importante. Usted me pregunta si es así, tan importante como que tienen que ser ellos los que hipotéticamente presenten el proyecto y, por tanto, serán ellos los que tengan la decisión a ese respecto, estos o quienes pudiera plantearse al respecto. Si hemos hablado con alguien de fuera de la Junta de Castilla y León para definir la posición de la Junta de Castilla y León, no. La posición de la Junta de Castilla y León está definida de acuerdo con los intereses de Castilla y León. Y, por tanto, no tenemos que hablar con nadie de fuera de Castilla y León ni con nadie de un partido político dentro de Castilla y León ni con nadie de Castilla y León que nos dé la opinión fuera de la Junta de Castilla y León. Hemos definido la opinión dentro de la Junta de Castilla y León y es la opinión pensando en los intereses exclusivos de nuestra comunidad autónoma. No tenemos por qué consultar a nadie para definir esta opinión. Y, por último, la estimación de la que estamos hablando. Nosotros en Castilla y León, el conjunto de beneficios fiscales que tenemos en marcha, a los que se añaden estos, más los que ya pusimos en práctica –hay que recordar que el año pasado eliminamos en Castilla y León el impuesto de sucesiones y donaciones–, todos ellos vienen a rondar algo más de los 600 millones de euros al año, lo que supone una legislatura –y lo anunció el presidente– en torno a los 2.500 millones de euros. De esta cifra, casi 36 millones de euros corresponden al incremento anual que supone esta modificación y que viene a incorporarse a esa cifra de en torno a los 600 millones de euros anuales. Es una rebaja importante que beneficiará a muchos ciudadanos, en concreto a todos los contribuyentes por el IRPF en Castilla y León. Ah, sí, no, no, que me preguntaba eso, que no hemos tenido que consultar a nadie de fuera de la Junta de Castilla y León. Es que, precisamente, la pregunta se la realizo porque es senador autonómico de su partido, Partido Popular, y era simplemente para saber si, ya que aún es una persona que seguramente tenga que defender su postura, como es castellano y leonés, simplemente era para saber si se matiza. No, la posición de la Junta de Castilla y León no se la hemos consultado a ningún senador. La posición de Castilla y León es la posición de la Junta de Castilla y León pensando en los intereses de Castilla y León, pensando en tantas personas de nuestra comunidad que pagan la factura de la luz, que tienen dificultades de llegar a fin de mes, pensando en empresas, pymes, autónomos, que están viendo cómo crece esa factura de la luz, cómo ven reducido su margen de beneficios, cómo algunos están en pérdidas, pensando en muchos agricultores y ganaderos que nos transmiten que tienen dificultades como consecuencia del coste energético y diciéndole al Gobierno que tome medidas al respecto. Y que hay algunas que les hemos propuesto en aquel trabajo que hicimos, entre ellas estaba una reflexión en torno a las nucleares que sigue plenamente vigente. Por favor, distingue entre lo que han enviado al Gobierno como propuesta, que es, en términos nucleares, extender la vida útil de las que están operativas. Pero eso deja fuera a Garoña, Garoña no está operativa. No sé si con este nuevo paso que dan de licitar un estudio de viabilidad para reabrir Garoña, si eso lo van a incorporar como propuesta o se va a quedar en algo que parece que surge a instancias de uno de los partidos del Gobierno, pero que no refleja el sentido de la Junta, que es lo que han enviado al Gobierno. Eso lo van a actualizar. Bueno, hay una normativa que actualmente está vigente y se modificó para impedir la prórroga de las centrales nucleares. Y, por tanto, nosotros lo que pedimos al Gobierno es que modifique esa normativa y permita la prórroga. Lo que no hay ninguna normativa que impida a un promotor presentar un proyecto ante una Administración pública. Eso sigue plenamente vigente y, si alguien lo presentara, pues tendrá su trámite correspondiente. Y, al respecto, como no hay en este momento ningún proyecto concreto, pues no hay nada concreto tampoco que pedir a las autoridades que tramiten este expediente en relación con este asunto. Sí, le pido que me confirme o me desmienta si en el Consejo de Gobierno hay dos posturas diferentes en torno a la viabilidad de Garoña, dependiendo de los consejeros del Partido Popular o los consejeros de Vox. Hay una coincidencia sobre este asunto y, además, hay una diferencia muy clara con lo que, por otra parte, manifiesta el Gobierno de España. Fíjese, la principal diferencia es que el Gobierno de España, su principal hincapié en materia energética es solo ahorrar y ahorrar por la vía de las prohibiciones, de las restricciones y de las sanciones de los ciudadanos. Nosotros estamos por la vía también de resolver ese gap, esa brecha, de reducir el coste de la energía, de asegurar el suministro energético, de disponer de todas las fuentes que tenemos a nuestro alcance, de ampliar la vida útil de las centrales, de movernos siempre por los criterios del interés de ciudadanos y no por el criterio ideológico. Y, por tanto, nosotros en este asunto tenemos una visión muy similar, que a su vez es muy diferente de la que tiene sobre esta cuestión el Gobierno de España. Sí, yo quería preguntar a la consejera sobre el mapa que hemos aprobado hoy. ¿Cómo se va a complementar este mapa con el mapa que está elaborando el Estado, el mapa de transportes del Estado? Gracias. A día de hoy la Junta solo conoce un borrador de mapa que nos trasladaron desde el Ministerio y que recogía la supresión de paradas en 346 municipios. La Junta de Castilla y León tiene una filosofía totalmente distinta. Como hemos dicho, con este nuevo mapa, cuando se ponga en funcionamiento, llegaremos a todos los municipios de Castilla y León. No sabemos qué trámites, qué fases, qué tiempos maneja el Ministerio. Lo que sí que sabemos es que nosotros, dentro de nuestro ámbito competencial, vamos a apostar por sacar este mapa que consideramos que es bueno para la sociedad, por esa vertebración, porque va a ser más eficaz, porque va a ser más eficiente. Gracias. 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 Presidenta Castilla y León. Por el tema del transporte, como hemos dicho, nuestra intención es llegar y así lo vamos a hacer a todos los municipios. Ahora llegamos a la práctica totalidad de todos ellos y con este nuevo mapa llegaremos. Por supuesto, vamos a complementar el transporte a la demanda, como habíamos dicho. Ahora mismo manejamos en torno a 1,2 millones de viajeros potenciales con el transporte a la demanda y, como he presentado con este decreto, pretendemos llegar a 1,7 millones de viajeros potenciales. Sí, yo por… No sé, no me queda claro, después de todas las respuestas que nos está dando, qué finalidad persigue la Junta con el informe que va a hacer, si no o si consideran que las empresas no tienen medios suficientes para hacer o conocimientos suficientes o medios técnicos para hacer un informe sobre la viabilidad de la instalación de Garoña y qué es lo que persigue la Junta, porque nos habla de que en este momento no hay ningún proyecto, que tendría que ser a instancias de las empresas. Entonces, el informe autonómico, público que va a hacer la Junta, ¿qué persigue? Pues primero, ser conscientes de que hay un problema serio por parte de muchos ciudadanos, como consecuencia del coste de la energía. Esta es una realidad que no existía hace cinco o diez años y que ha sido agravada en este momento de forma muy importante. El que vean en la Administración autonómica a los ciudadanos que estamos de su lado, del lado de ofrecerles las mejores respuestas a esa situación de crisis, que estamos abiertos a anteponer los problemas de los ciudadanos por encima de las ideologías y, por tanto, contribuir desde nuestras posibilidades, que tampoco son todas, pues a resolver en la medida que nos pueda corresponder este problema. Nosotros, en la medida que nos ha correspondido, pues nos hemos opuesto a que la obligación del ahorro energético sobre comerciantes y sobre turismo sea por la vida de las sanciones. Hemos pensado que hay que desarrollar, pues, un programa de inversiones y de actuaciones que garanticen el suministro energético dentro del contexto nacional. Castilla es una región solidaria porque genera más energía de la que consume y, por tanto, cualquier granito de arena, por pequeño que sea, que podamos aportar a este problema que atraviesa España en este momento, pues es positivo y en este contexto hay que ver la decisión que se toma. Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, al turno… Quizá antes de dar paso la aclaración de los datos que me pedía anteriormente. La recaudación por el impuesto de residuos que se elimina es de ocho millones de euros y la recaudación por el impuesto propio que sigue vigente estamos hablando de 60 millones de euros. Recordarán que entre este tributo propio había una cantidad de 15 millones de euros adicionales por el almacenamiento de residuos nucleares que se echó abajo por sentencia del tribunal, ¿no? Y, por tanto, ya no fue una parte del mismo. Sí, antes de pasar a las preguntas de las provincias, si nos podría recordar, porque antes no se ha entendido mal el dato en referencia al impacto que va a tener la rebaja del IRPF en la recaudación. No sé si ha dicho 36 y creo recordar que antes habían dicho 80. No sé si esto es así o… En el impuesto sobre la renta de las personas públicas son 80 en toda la legislatura. Es decir, una media de 20 millones de euros al año. Y en esto son 36 en un año. Por tanto, estamos hablando de 144 millones de euros en el contexto de una legislatura. Es decir, esta rebaja de impuestos son 144 millones de euros en el contexto de toda una legislatura que alcanzaría la cifra acumulada a todas las rebajas impositivas que hemos hecho en Castilla y León desde su existencia y que seguimos manteniendo, que podríamos no mantenerlas, son 2.500 millones de euros en una legislatura. Bien, pues vamos a abrir ese turno hoy con… ¿Retomamos luego? Con lo que nos dice de los 60, que me faltó por responderlo. No sé si lo lleve a plantear. ¿Cuál es el motivo de mantener ese impuesto, que es un impuesto verde del que ayer se quejaba el vicepresidente y eliminar el otro lo hacen porque sería una doble imposición? Ahí me dice que no se lo plantean retirar, pero la razón por la que no se lo plantean retirar, ¿cuál es? Efectivamente, sobre el otro impuesto se genera una doble imposición en la medida en que es grabado por un impuesto de ámbito nacional y en la medida en que el Gobierno decidió grabar la misma figura tributaria, el mismo hecho imponible. La sentencia lo que dice es que, aunque sea posterior al gravamen autonómico, al ser de ámbito nacional, sí que afecta a CD Paraguas a los gravames e incluso incluiríamos, como usted dice, en la doble imposición. En el otro figura tributaria que queda vigente, que son dos, es un impuesto con dos hechos imponibles, pues no está afectado por esa doble imposición y por eso lo mantenemos y porque además no tiene un impacto sobre ciudadanos, empresas y pymes en Castilla y León. Bien, pues a la tercera lo intentamos y creo que lo conseguiremos. Vamos a dar paso en primer lugar a Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Begoña, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Yo creo que ya sí que lo vamos a conseguir. Tras los graves incendios forestales de estos últimos meses, Greenpeace urge medidas para evitar lo que denomina chapapote de monte, para proteger el suelo quemado, evitar la contaminación y garantizar el abastecimiento de agua potable. Me gustaría saber si ustedes van a elaborar algún plan de este tipo al respecto y si van a tener en cuenta esas propuestas. Y la segunda cuestión es si tienen hecho algún estudio o cálculo, o si lo van a hacer, de cuántos pacientes se han derivado desde Segovia a hospitales privados de Madrid en lo que llevamos de año. Pues respondiendo a lo primero, naturalmente, además yo creo que en varios consejos de gobierno hemos presentado también iniciativas en torno al abastecimiento de aguas en esas localidades que puedan ver comprometido la calidad de las mismas como consecuencia de los incendios y también un plan de retirada de los residuos para evitar plagas. Siempre hemos dicho también que esto tiene que ser compatible con el respeto a la capacidad de autogeneración que puede tener el propio entorno natural. Creo que el propio consejero, además, ha asistido a varias reuniones ya en distintas provincias explicando cuáles son las inversiones en el ámbito de la regeneración y de la garantía del abastecimiento en estos incendios. Y en el segundo de los casos, pues no tengo hoy el dato y supongo que la consejería se lo podrá aportar siempre y cuando no esté sometido al secreto estadístico y a la confidencialidad de datos que siempre protege a los pacientes en el sistema sanitario. Continuamos ahora con Sergio García de Soria Noticias. Sergio, si estás ahí, puedes hacer tu pregunta. Adelante. Sí, muy buenas. La primera pregunta era para la consejera de movilidad. Saber si en este mapa, este borrador de mapa que se ha presentado ahora, se va a esperar al mapa definitivo del gobierno para poder compensar esas líneas que sí definitivamente se eliminan o si tiene sentido sacar este mapa antes de conocer el del gobierno y que luego queden vacíos en nuestros territorios, sea por culpa de una administración u otra. Y luego para el consejero portavoz tenía tres preguntas. La primera es una valoración sobre las quejas que ha realizado compromiso ante la aparición de vicepresidente de la Junta, García Gallardo, Televisión Española. No sé qué le parece a la Junta esas valoraciones sobre su vicepresidente. Por otro lado, quería ver si nos podía quedar esa definición de medio rural en las medidas fiscales que se anuncian reiteradamente. Se lo preguntamos al presidente de la Junta y no tengo claro todavía qué es medio rural para la Junta de Castilla y León en este tipo de medidas. Y por último, una pregunta que suele ser repetitiva todos los años. Usted ha estado esta semana en Soria presentando y analizando la evaluación del plan Soria. Cuando vino en diciembre con el presidente Mañueco, ustedes incidieron en que era una inversión extraordinaria, mayores, fuera del ordinario, pero en lo que han justificado en sus casi 50 millones de euros que han justificado esta semana, hay inversiones como la estación de autobuses que se hacen en todas las provincias o inversiones como la vivienda en Garra y en algún municipio más vivienda joven y vivienda rural, que también se hacen en otras provincias. Entonces, no sé por qué se dice que son inversiones a mayores, inversiones extraordinarias, cuando muchas partes de esas inversiones son las que nos topan a Soria por ser parte de Castilla y León. Muchas gracias. Consejero, la segunda de las preguntas era sobre la queja de compromiso por la aparición del vicepresidente en un programa de televisión, en Masterchef. ¿De compromiso? ¿De compromiso el partido? Sí, sí, sí. Pues es que no he seguido la queja y entonces tampoco este es el foro de debate de compromiso, que encima ni siquiera tiene presencia en las Cortes de Castilla y León, que yo sepa. Aunque sé que hay una buena relación de algún partido político de Castilla y León con compromiso, que creo que intercambian a veces información. Yo creo que todo lo que sea promocionar la imagen de Castilla y León, de sus productos, de su calidad, de su industria agroalimentaria, eso es positivo. Si un programa de televisión en Prime Time, que es visto por muchísima gente, que tiene un ser, como llaman ustedes, muy importante, y se habla de Castilla y León, y se habla bien de Castilla y León, y se habla bien no de la Junta de Castilla y León, sino de los productos de Castilla y León, me parece a mí que es positivo y, por tanto, contribuye a la realidad de algo que es cierto, que es que Castilla y León es una potencia en la industria agroalimentaria, que tiene productos de primerísima calidad y que, por tanto, desde ese punto de vista, pues tiene mucho que ofrecer al conjunto del mercado nacional e internacional. Esto no va en desdoro de ninguna otra comunidad autónoma, no sé si se lo toma compromiso como una crítica a los productos de otra comunidad autónoma y, en todo caso, yo no seré quien defienda a Televisión Española y, por tanto, no es mi labor aquí ni mi tarea, que creo que tienen sus instrumentos de seguimiento y sus instrumentos de control y que tenemos que respetar. En relación con los otros aspectos que me planteaba, creo que uno era que es el medio rural desde el punto de vista impositivo. Bien, nosotros, a los efectos que tienen que ver con la natalidad, medio rural hablamos de los municipios de menos de 20.000 habitantes y los que tienen que ver con el resto de las cuestiones, porque estamos hablando de las inversiones empresariales, las inversiones que tienen que ver con la adquisición de bienes inmuebles vinculados a la actividad productiva, en definitiva, pues estamos hablando de los municipios de…, creo recordar, eh, hablo un poco de memoria y, si acaso, por rectificar más adelante, los municipios de menos de 10.000 habitantes o aquellos otros de menos de 3.000 que disten menos de 30 kilómetros de la capital de provincia. Es decir, que son aquellos de menos de 10.000 habitantes o aquellos que, teniendo menos de 3.000, disten menos de 30 kilómetros de la capital de provincia para no hacer competencia muchas veces entre la capital de provincia y su alfoz. No se trata aquí de que municipios del alfoz, que tienen una consideración claramente urbana por su tamaño, pues entren en competencia fiscal con la capital de provincia por una actuación de la Junta de Castilla y León. Creo que era esa un poco la pregunta que usted manifestaba y, lógicamente, a partir de 30 kilómetros creemos que esta competencia no se produce. Y, por último, creo que me preguntaba por el plan Soria. Bueno, aquí hay que decir que el catálogo de inversiones del plan Soria fue aprobado por unanimidad por parte de los integrantes del grupo de trabajo, que había todas las administraciones públicas y, además, quiero recordar que fue bien valorado por toda la sociedad soriana. A nosotros lo que nos corresponde ahora es ejecutarlo, no entrar a reflexión de si las actuaciones fueron mal o bien seleccionadas. Muchas de las actuaciones que estamos haciendo en Soria no están en el plan Soria. Incluso creo recordar específicamente que se eliminaron las que tenían que ver con el ámbito sanitario, donde la previsión en el anexo eran 70 millones de euros, pero decíamos que no íbamos a incluirlas porque, en general, también hay inversiones sanitarias en otras provincias. La última información que nos dieron es que la inversión en temas sanitarios ascendía a 76 millones de euros, incluso más de lo previsto, pero no están dentro del plan Soria. Algunas de las actuaciones en materia de caminos rurales, de concentración parcelaria, tampoco forman parte de ese plan Soria. Hemos incluido exclusivamente en el plan Soria aquellas cuestiones que creemos que tienen que ver con cuestiones específicas de Soria en el ámbito soriano, como puedan ser el parque empresarial del medioambiente, la rebaja del precio del parque empresarial del medioambiente para hacer competitivo y que vengan más empresas, las inversiones que están relacionadas con algunas actuaciones de ámbito autonómico que se centran allí en el caso concreto de Soria y alguna otra que venía en la documentación que se les entregó y en la rueda de prensa que yo di en el caso de Soria, que tampoco quisiera repetir aquí en su integridad. Pero nuestro compromiso es muy claro de tener un plan Soria, de que este plan fuera en colaboración con el conjunto de la sociedad, que fuera entendido como tal por los sorianos y que ahora nuestra obligación es llevarlo a cabo, ejecutarlo y, efectivamente, un total de previsión de inversión de 159 millones de euros. Llevamos invertidos a día de hoy 48,8 millones de euros. Hablo un poco de memoria en los datos que les estoy refiriendo. En relación a la pregunta que me trasladaba respecto al mapa de transportes del Gobierno, como ya he trasladado anteriormente, desconocemos qué horizonte temporal maneja el ministerio en su mapa de transportes. Sea como fuere, nosotros trabajaremos en lo que es nuestro ámbito competencial y no podemos abordar transportes intercomunitarios. No está dentro de nuestra competencia. Lo que se refiere al futuro mapa que presentaremos desde la comunidad autónoma, desde la Junta de Castilla y León, nuestro objetivo es dar un mejor servicio a los ciudadanos, llegar a todos los municipios. Y en lo que se refiere al borrador, que nos lo trasladaron desde el ministerio, reiteraremos a la ministra, como ya hemos hecho, que, por favor, se replantee la supresión de las 348 paradas en municipios para poder dar un servicio de calidad a los ciudadanos de Castilla y León. Cerramos este turno en León con Elizabeth Alba, de Ileón. Adelante, cuando quieras, Elizabeth. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Por retomar la pregunta del compañero Sergio, bueno, decir que el de Compromís, el representante político de Compromís, lo que le afeaba a la televisión pública, a la televisión española, es un blanqueo de la extrema derecha a través de un canal público como es Televisión Española y que, por otro lado, son sus socios de gobierno. Entonces, en ese caso, no sé cuál es la opinión en este caso del PP. Y se preguntaba si el vicepresidente de la Junta cobró por asistir a ese programa y, si fue así, cuánto cobró por promocionar o dar visibilidad a los productos, supuestamente, de Castilla y León, mientras que durante la comida se bebía vino Rioja. Y otra pregunta es que en el consejo de este jueves se ha aprobado la renovación de los consejos sociales de las universidades públicas, al menos de los presidentes. ¿Cuándo se van a renovar el resto de los miembros y si van a colocar, como así han pedido sus socios de gobierno, personas afines de Vox en ellos? Gracias. Bueno, en relación con las universidades, les he dado el dato de quiénes sean los presidentes de los consejos sociales. Me parece que son personas de reconocido prestigio y tampoco diría yo que están vinculados a ningún partido político. No sé si de su pregunta se deriva de que están vinculados al Partido Popular. No, nosotros hemos elegido a estas personas porque nos parecen las mejores para el desempeño de esa importante responsabilidad y nosotros siempre hemos buscado a los mejores. No hemos preguntado nunca cuál es su orientación política o a quién votan, que supongo que algunos votarán a algunos partidos y otros a otros. Y respecto del programa de televisión que usted me plantea, pues diré tres cosas en relación con las preguntas que usted me formula, que son tres. En primer lugar, que respetamos a Televisión Española y a sus profesionales, que tienen derecho a elegir cuál es su modelo de programación y tienen derecho también a elegir las personas que invitan a sus tertulias a sus programas de televisión. En segundo lugar, que nos parece muy oportuno promover los productos de nuestra comunidad autónoma, que es verdad que puede haber quien piense que el buen vino en Arca se vende o el buen paño en Arca se vende, pero al final no está mal que no solamente los espamos nosotros, sino que en el conjunto de Castilla y León conozcan nuestros productos, que son de la máxima calidad en cualquiera de ellos, nuestras carnes, nuestros productos lácteos, nuestros productos de diversa naturaleza. Y, en último lugar, la última pregunta, si el vicepresidente cobró por ese programa, pues no cobró. ¿Alguna pregunta más? Esto último no porque me lo ha dicho él, sino porque es una cosa que se lo puedo afirmar con total seguridad, porque es seguro que es así. Bien, pues terminamos aquí. Gracias. 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 Gracias.